Por el mes de julio de los noventos se escuchó cantar un gallo en tierras de San Agustín De familia honrada y muy atenta, jaliscienses 100% y mexicanos hasta el fin ¡Gracias! Video oficial y toda la cosa, muchas gracias a mi compa Saúl Vamos a hacer algo chingón, ánimo, bendiciones para todos, saludos ¿Qué dicen mi gente? Buenas noches, para que esperen este corridazo que se viene Que llevo por nombre el campeón, próximamente se viene algo muy chingón Ya andamos listos aquí embotados y toda la cosa Espérenlo Raz, espérenlo, espérenlo, se viene algo bueno Ánimo